Hola amigos de Youtube aquí estamos aquí. Con la parte 4 de la teoría de Ginela infiel bueno empecemos. Frezer golpea a Goku. Goku sonríe y hace un Kaioken por dos y le da una paliza y Frezer aumenta su poder a un 50%. Y humilla a Goku y este mismo vuelve a sonreír y se transforma en Shusuno y humilla Frezer. Y al punto de matarlo pero antes de esto. Bardock dice tu eres mi padre si te rindes y te uno no te materemos yo tengo un hijo bastardo y lo iba a golpear y Kuler lo detiene. Y le dice no ves que es de nuestra raza y Fonix y Targol dice y nosotros somos hijos de Kuler dice Frezer rindamonos cuida tu familia no y ataca a Kuler pero Goku lo mata y se van pero Frezer antes de morir destruye la naves y a los Namekianos y coge las naves de Frezer. Y se devuelve a la tierra y cuando llegan reviven. A los Namekianos y un año después llega Kuler pero decide no atacar a la tierra y libera a su ejército y se une a Goku y a los demás y de repente aparecerían 7 chicos que hablarían con Goku y dirían que son Gohan, Goten, Trux, Ngura y Mutaito y Pluntaria y ellos quien es yo. Soy el hijo de Vegetta que actualmente es un bebé que mi nombre es Tommy y yo soy el hijo de Radis. Me llamo Kakaroto y yo soy la hija de Nappa me llamo Elsa estos. Y que en 3 años aparecerán los androides y estos se irían Goku hablaría con el supremo Kaiopake les de entrenamiento. Y el diría solo hay una persona que los puede entrenar bueno amigos de Youtube hasta aquí la parte 4.